Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. El TENI-TENIS, la mejor alternativa para que los niños aprendan tenis. Alguien Sebastián está con nosotros Gustavo Adolfo Ramírez, es el gerente, es el principal líder de TENI-TENIS. Toda una renovación de enseñanza del tenis en la capital del Baño del Cauca. Bienvenido a la estatua de Sebastián de Belalcázar, a lo de Sebastián Gustavo. Cuénteme, ¿cuándo llegó esta tecnología? ¿En qué consiste? Muchas gracias, Oscar, y muy afortunado de estar acá en este programa, en este espacio. TENI-TENIS es algo que nació en el año 2002 en Inglaterra, como una posibilidad de brindarle a los niños desde los dos años y medio el chance de jugar tenis, de familiarizarse con el tenis de una manera diferente. Ellos diseñaron un sistema, lo ensayaron, miraron la viabilidad, y tanto es que ya se encuentran los cinco continentes, países que son tenistas por excelencia, como Francia, Estados Unidos, Australia. Así que ha sido un éxito, y a Colombia se trajo hace cuatro años, a Bogotá, digamos como un plan piloto, ver de qué manera podía reaccionar este tema acá en Colombia. Y bueno, definitivamente fue un éxito, y a Cali se trajo hace seis meses y medio aproximadamente, que es cuando ya pusimos esto en marcha, y bueno, afortunadamente el tema va creciendo, se va moviendo, el voz a voz nos ha ayudado muchísimo, porque padres de familia, directores de jardines, y bueno, ustedes los medios de comunicación han hecho que esto, pues se convierta, digamos, en un fenómeno, algo muy interesante para los niños. Son niños que empiezan en el jardín a jugar tenis, con una técnica especial, que les asegura que ya cuando estén más grandecitos, pues ya van a con una raqueta, y van a poder practicarlo. Así es, la idea es primero, que el niño, digamos, entienda el deporte como algo importante en su vida, que sepa que esto es algo fundamental, no lo más importante, pero sí que sea paralelo, algo muy importante con lo que nosotros luchamos, y lo que buscamos es que, digamos, el sedentarismo en los niños no siga creciendo a raíz de las tecnologías, entonces buscamos desde los dos años y medio la posibilidad de que el niño, a través de un juego, porque esto es un juego, nosotros más que buscar que un niño tenga una técnica perfecta para pegarle al derecho, al revés, a la volea o al servicio, es que disfrute. Más que tener a Sebastián Cabal, o a Faraz, o a Monre, en fin, a todos los grandes, es también que ellos, por lo menos, sean deportistas. Exactamente, que les guste el deporte, y ya a los seis años, que es el momento cuando, a donde llegamos nosotros con Teddy Tenis, les decimos, bueno, ya usted va a una academia, una liga, ya que el niño escoja un deporte, bien sea fútbol, voleibol, danza, en el caso de las niñas, patinaje, el deporte que sea, pero que sepa que el deporte es algo muy importante en la vida de ellos. ¿Cuántos niños tienen en este momento en Cali con esta tecnología? En este momento son aproximadamente 250 niños, distribuidos en jardines, justo la semana anterior empezamos en conjuntos residenciales, nos empezaron a llamar, empezaron pues a ver la necesidad, y pues los conjuntos residenciales en Cali, pues afortunadamente tienen muy buenos espacios, y la gran ventaja de esto es que no se requiere una cancha de tenis para desarrollar Teddy Tenis. ¿El objetivo que tienen ustedes en Cali? El objetivo de Cali es tener al final de este año mil niños, entre jardines, conjuntos residenciales y colegios, colegios consideramos que es un objetivo muy importante, puesto que ellos están manejando también prejardino, preescolar, que son niños a partir de los cuatro años, entonces, pues esa es nuestra idea, también permear a los colegios, ya hemos hecho varios contactos con colegios de Cali, pues para ofrecer el programa, para que los niños lo conozcan, y pues la tranquilidad de los papás de saber que el niño no lo van a trastear, no lo van a mover, no va a tener que salir del jardín, y pues va a estar en su hábitat natural. Como dicen, mente sana, en cuerpo sano. Así es, así es, ese es digamos como que nuestro objetivo, yo pues he sido deportista toda la vida. Y sigue jugando tenis, se gana todos los campeonatos de los seniors. No, ahí juego, ahí juego, pues me va bien, estoy dedicado, eso me gusta, no estoy dedicado al tenis, pues estoy dedicado a hacer deporte, a trabajar, y el deporte, pues el tenis es algo, parte de mi vida. Y ahora la estás compartiendo con los niños. Así es, tratar de transmitir un poco, digamos, eso que aprendí en, o que he aprendido en todos estos años, porque yo digo que no, no me canso de, y no paro de aprender, uno siempre está aprendiendo, pues para transmitirse a los niños, y sobre todo a los papás, entendiendo, haciéndoles entender que el deporte debe ser algo fundamental en sus vías, disfrutándolo, y aprendiendo valores como el respeto, la educación, el compañerismo, el liderazgo, el trabajo en equipo, y todo esto que nosotros se los tratamos de inculcar a los niños también. Mucha suerte, Gustavo, en todo esto. Ay, muchas gracias, Óscar, a ustedes, y bueno, esperando que más niños se unan a la familia de T.I. Tenis. Seguramente aquí, Sebastián, antes, a todo el que viene acá le da buena espalda. Ah, Dios quiera, así sea. Mucha suerte. Bueno, gracias.